¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, mi mujer linda? ¿Cómo están, mi mujer hermosa? Vamos a ver, ¿a dónde están ellas? ¿A dónde están ellas? ¡Hola, hola! Señores, miren, yo di que maquillando me atiendan, di que me maquillé. ¡Ay, usted! Este Juni hace cosas, este Juni hace cosas. ¡Miren, miren mis ojos! ¡Ay, miren mis ojos! Bueno, mis amores, aquí quise hacer un videíto cortito. Gracias a Dios, el mes de mayo es el mes más hermoso que tiene el año. Porque me he dado cuenta que casimente este mes fue de la madre, enterito. Nada más no es para la República Dominicana, lo que pasa es que hoy es el día de ella, de nosotras. Pero mira, el 10 de mayo fue el día de la madre de mi México querido. México lindo y querido. Después, el segundo de ese día fue el mes de la madre que viven en los Estados Unidos. Y hoy es el día de la madre dominicana. Como siempre, yo le estoy haciendo este videíto porque, mis amores bellas, si yo me pongo a mandarle una imagen a todas las madres que me están mandando a mí felicidades y que me están mandando imágenes, pues, este, ¿cómo te digo? El día no me alcanza. El día no me alcanza, me costaría el día de hoy y el día de mañana también. Bien, entonces, ¿qué yo hago? Yo me valgo de esta maravillosa plataforma que es el Facebook o las redes y le deseo a todas, a todas, la madre, un feliz día. Que Dios me les regale mucha vida. Que Dios me les regale mucha salud, que es lo más importante. Que Dios les regale una vida de bendiciones. Mi primo Robin Estrella, mi amor sote lindo, un beso. Pues, sí, que Dios me les regale, este, muchas bendiciones. Y recordar, Vicky Coronado, mi amor sote, gracias, mi vida. Gracias, mi amor sote, que Dios te me cuide. Señores, hoy es día de la Santísima Trinidad. Vicky, que la Santísima Trinidad te acompañe donde quiera que tú estés, mi amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estén contigo, Vicky Coronado, donde quiera que camine. Pues, sí, mis amores, este, por eso quise hacerlo así por aquí. Porque no me daría el tiempo para mandarle a todas las personas que me están mandando imágenes y felicidades por el Día de la Madre. Ustedes saben que yo a ustedes les quiero un paquetón. Y que como quiera para mí, para mí, de parte mía, para mí todos los días son especiales para ustedes, que yo siempre les deseo lo mejor. No tiene que ser una fecha específica, no, no, no. Porque, como te digo, en el mes de mayo hubieron tres días, tres días que fueron nombrados para la madre. Una para la madre de México, una para la madre americana y una para la madre dominicana. Entonces, este, bendito sea el mes de mayo, el mes de la flor, el mes de nosotras, todas las mujeres lindas. Este, por eso me valí de aquí, para decirle que como quieras, señores, y oigan otro chin, recuerda siempre, mi amor, recuerda siempre que tu madre es lo más importante de la vida. Oye esto. Si tú tienes doce, catorce, quince, tú nunca vas a creer que tú te vas a llegar a parecer a tu mamá, o que tú vas a ser igual que tu mamá. Cuando tú estás jovencita, tú no piensas como que los años te van a llegar, tú piensas como que tú te vas a quedar ahí frisada. A beber. Gracias, Vicky, mi amor, eso te lindo, te quiero mucho. Yo le digo, mami, yo te le digo, igual para tu familia también, mi amor, para tu mami, para tu abuela, para todita la gente tuya, que Dios le dé muchas bendiciones. Pues sí, uno no cree como que los años le van a llegar. Por ejemplo, cuando esta chica ha tenido 18, nunca pensó que iba a tener 23 ni 24, le digo que yo cada día me estoy encontrando que me parezco mami y mamá. Yo miro, a veces yo hago algún gesto, a veces yo hago algún gesto y digo, ay, Dios mío, pero fue como a mami misma que yo me miré. Entonces, valora a tu mamá. Valórala. Si está viva, mi amor, demuéstrale que tú la amas, demuéstrale que tú la quieres siempre. ¿Por qué? Porque después que se nos van, gracias a Dios la mía, está viva. Pero hoy yo estaba en la iglesia, y oye, cuando cantaron el himno a la madre, como que yo sentí que eso debe ser fuerte. Cuando a la persona le falta a su madre, como hoy es el día para eso, como que eso debe ser un momento duro, sentir que la madre no está. Yo no le pongo nada a mi madre por aquí. Yo no le pongo nada a mi madre por aquí, porque mi mamá no tiene Facebook. Entonces, yo no gano nada con ponerle ahí, mami, te felicito, mami, te quiero, mami, qué sé yo qué, porque mami no tiene Facebook. Entonces, lo más que pueden hacer es enseñárselo a los nietos, o algo, ay, mire, mamá, Judy la está felicitando. No, ya yo llamé a mi vieja, ya yo le deseé, como siempre, porque yo la llamo siempre. Yo a mami la canso de llamar. Yo a mi mamá la llamo muchísimas veces. Entonces, ya yo hoy la llamé también. Ya le dije lo que le tenía que decir. Como siempre, le deseo que Dios me la cuide, porque ella está enferma, que Dios me le regale siempre salud, que Dios me la tenga ahí por larga vida, que Dios siempre me la mantenga bien. Entonces, nada, quise hacerle este videíto cortito para eso, para agradecerte, mi amor, que aunque tú no veas que yo te estoy devolviendo tu felicidad de la imagen que tú me estás mandando y la felicidad de que tú me estás deseando, que aunque tú no veas que yo no te doy otra imagen, para atrás, es porque estoy llenísima de eso. Entonces, quise hacer lo mejor para todas, para que todas ustedes sepan que yo le deseo una linda vida, que yo le deseo que mientras Dios no tenga vivos, todos los días, si la que tenemos hijos, todos los días sean de la madre, porque cuando un hijo quiere su mamá, todos los días son de la madre para ello. Cuando un hijo quiere su mamá, todos los días, desde que se despierta o desde que se levanta, lo primero que hace, mami, cómo amaneciste, y aunque no vivan juntos, en la noche, mami, que duerma bien, que Dios te cuide, que Dios te acompañe. Entonces, gracias, Yubel Quirnandi, ahorita se lo digo, allá está Llané, allá está mami, allá está Beli, allá está mami vestida de azul, dice, hoy estoy yo, que amanecí liceita, allá tiene mami su brazaleta, allá tiene mami su, 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 ya tú sabes cómo es mami, ya tú sabes cómo es mami, con esos accesorios, allá está tía Blanca, también vestida de mamey, esa mujer está hoy, mami fue al salón ayer, la ponerse bella, allá están celebrando sus días. Entonces, mis amores, ya ustedes saben, a ustedes, a las que son mexicanas, felicidades, que también ya pasó, y a las que las americanas, también muchas felicidades, para la dominicana de hoy, también. Entonces, lo importante, mis amores, que ustedes saben, que es lo que yo siempre les digo, cuidémonos, cuidémonos, y tratemos de mantenernos bellas, que si la salud y la belleza, oye mi amor, eso no tiene precio, de poco no se siente bien, no importa la edad que tú tengas, no importa la edad, porque si tú te sientes bien, te sientes de 18, y te sientes de 15. Miren como yo estoy hoy, atiendan, atiendan como yo estoy hoy, espérense, espérense, miren como está Judy hoy, ajá, este es un yosú largo, largote, largote, ya ustedes saben, miren como está, esta chica divina, así es que no importa señor, el día que sea, todo depende como tú te sientas, no importa que sea lunes, que sea martes, nada, mientras Dios te tenga vivo, mientras Dios te tenga viva, agradece el día, disfruta la vida, señores, que ese regalo, nadie, nadie, nadie lo puede comprar, ni el más millonario del mundo, se puede comprar un día de vida, aquí está el día chulámbrico, está lloviendo, está un día gris, como me encantan a mí, esos son los días que a mí me encantan, esos días grises, así está hoy, entonces, también le voy a decir a Blanca ahorita, que tú la quieres mucho, entonces mis amores, ya ustedes saben, les deseo felicidades, y ahora vamos a lo otro, un chinchín de esto, ustedes saben que a mí me gusta, que ustedes siempre se ganen su chelito, ustedes saben que a mí siempre me gusta, como que ustedes tengan una vida, un poquito más chévere, más relax, más tranquilita, entonces, ¿qué yo hago? aquí te estoy hablando otra vez, mira de Unique, Unique, señores, trae un kit, valorado en 294 dólares, valorado en 294 dólares, y ese kit ahora solamente vale 99 dólares, aprovechalo, puede servir para ti, puede servir para tú comenzar tu negocio, tu base, tu fuente, tu zapata, para tú crecer, en tu economía, los productos son maravillosos, miren, yo este, como les dije, yo no me sabía maquillar, pero hoy me puse un chinchín de lápiz, ahí marrón, no morado, me puse un poquito de rímel, y ustedes ven, vean, nada más tengo mi baby cream puesta, no tengo más nada, ustedes ven que ni las cejas las tengo pintadas, ni nada, entonces, ¿qué pasa? Hay que sentirse bella, hay que sentirse bella, sabemos que todos nos vamos a morir, sabemos que el tiempo no se detiene, pero también sabemos que a pesar de eso, la tienda vive llena de mujeres, buscando productos para sentirse bella, buscando productos para verse más linda, siempre la tienda está llena de eso, entonces, si yo te estoy ofreciendo la oportunidad de algo, que cuando tú compras te pagan, te pagan, porque oye una cosa, cuando tú comienzas en Unique, te pagan el 20% de lo que tú compras, si tú compras 100 dólares, para un ejemplo, la compañía te paga 20% de eso, lo belisilva, felicidades mi amor, la compañía te paga 20% de eso, después, si tú subes un poquito, y compras 100 dólares, la compañía te paga 25, por ejemplo, antes de ayer, yo compré 4 pintalabios, que son 100 dólares, porque los pintalabios que yo compré, son a 25, porque eran 2 en 1, aunque hay diferentes precios de pintalabios, hay diferentes precios, no todos cuestan 25, hay más barato, hay a 15, hay a 17, hay más barato, entonces, la compañía de una vez, me mandó mis 4 pintalabios, pero también me pagó 25 dólares, por eso, entonces, ¿qué te digo? con esos 25 dólares, tú lo puedes hacer un regalito a cualquiera, eso es lo que yo quiero, mis amores, que como quieras, tengamos una vida un poquito, porque sabemos que dura, sabemos que dura, que hay que pagar viles, sabemos que hay que pagar las rentas, que eso siempre está ahí, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el teléfono, que todos esos viles, en vez de llegar menos, cada día llegan más, entonces, si aunque tú tengas tu trabajo bueno, tú etérica un poquito el peso, como decimos los dominicanos, tú etérica un poquito el chele, pues te va mejor, tú eres mujer, a la mujer le encanta, no hay, mira, te voy a decir una cosa, no importa que sean evangélica, no importa que sean testigos, de Jehová, no importa que sean católicas, no importa que sean cristianas, no importa que sean musulmanas, como quiera, a la mujer le gusta verse bella, a la mujer le encanta sentirse bella, eso yo siempre lo veo, entonces, si tú eres mujer, pues comienza a sacarle provecho a eso, entrate a una compañía, que te va a pagar, porque tú te sientas bella, porque tú pongas a las mujeres más bellas, y te va a pagar, porque tú compres, tú siempre estás comprando que un rímel, que una cremita, que un pintalabio, cualquier cosita, entonces, si tú no eres muy compradora, y tampoco eres vendedora, pero si tú entras a Unique, la compañía te va a pagar 20% cuando comienza, y según vaya subiendo, 25%, si tú entras persona al negocio, también te va mejor, este, los productos son maravillosos, la piel se te transforma, la piel se te transforma, se te va notando el cambio en tu piel, yo tenía una bolsa en estos ojos, que ya yo me estaba acomplejando, yo dije, Dios mío, me voy a tener que operar esto, porque ya esa cosa me colgaba así para abajo, ya después de esos productos, gracias a Dios, este, se me resolvió mi problema, se me está resolviendo mi problema, mira cómo se ve esa piel de linda, cómo se ve esa piel de hidratada, no es que tenemos que parecer modelo, no es que tenemos que creernos, que somos la cosa más linda del mundo, pero debemos de cuidarnos, y tratar de tener una piel bonita, porque mira una cosa que yo digo, gracias Gloria Morales, mi amor sote, felicidades mi amor sote, gracias, mira lo que yo digo, atiende, yo he visto personas que tienen el pelo larguísimo, pero de ese pelo, la mitad casi mente no le sirve, la mitad está feísima, que debiera cortársela, no le sirve de nada tener un pelo largo, si está maltratado, a ti no te sirve de nada, si tú te maquillas tu cara bien linda, bien lindísima, pero qué pasa, que debajo de ese maquillaje, se te ve poros, que están como, como que tu poro están tapados, como que tu piel está opaca, como que tiene acné, todas esas cosas, entonces, este, si tú comienzas a cuidarte, si tú comienzas a cuidarte, o si ya te cuida, y te sigue cuidando, pues mejor, hay un anuncio que me encanta, que yo voy a copiar esa palabra, es una señora mayor, que sale con su pelo blanquito, tiene un corte muy lindo, una señora adelante y adelante, una modelo, yo la voy a copiar esa palabra, de esa señora, ella dice, hay una, dicen que, hay una edad, en que la mujer deja de cuidarse, y ella misma dice, yo no sé cuál edad es esa, porque ella es una señora, que ya está un poquito de edad, y se ve lindísima, esa señora se ve tan linda, que cuando viene a ver, sale con cualquier muchachita, apagadita, de 18 años por ahí, y esa señora acaba, porque señores, les voy a decir algo, todo depende del espíritu, hay personas de 18 años, de 23, de 24, que ya aparentan de 50, porque tienen un ánimo, muerto, tienen un ánimo, un espíritu muerto, dentro de sí, que no tienen deseo, de nada, se encuentran feas, se encuentran gordas, se encuentran viejas, dicen que tienen el pelo feo, dicen que tienen la cara fea, dicen que tienen los buches feos, que los ojos son feos, se encuentran todos feos, y así no es mi amor, tú tienes que encontrarte bella, tú tienes que encontrarte linda, tú tienes que sacarle provecho, a esta vida que Dios te está dando, tú tienes que sacarle beneficio, no hay nadie feo, porque Dios no hace disparate, Dios todo lo que hace es lindo, lo que pasa es que si tú te dejaste, si tú te dejaste atrapar, de ese espíritu de inseguridad, y de ese espíritu de así, como de sentirte menos que nadie, de menos precio, ahí no se vale, así es mis amores, que no importa, denle para adelante, y como quieras, vuelvo y te digo, te estoy hablando de eso, este negocio es maravilloso, Unique es algo maravilloso, porque Unique te paga por comprar, Unique te paga por vender, Unique te paga por entrar persona a tu equipo, Unique te da mi producto a mitad de precio, Unique te regala productos gratis, Unique te regala, ustedes dieron ese paquete de cosas, que a mí me llegaron gratis, a mí me llegó cartera, a mí me llegaron sombras, a mí me llegó lápiz, a mí me llegó pintalabio, también en el kit de 99 dólares, que es un kit valorado en 294 dólares, ¿tú quieres más especial de ahí? En ese kit viene la máscara 3D, viene el serum para tu pestaña, mientras tú duermes, viene la máscara que hace crecer la pestaña, así como esta que yo me puse hoy, mira, entonces, también viene el serum que te hace crecer la pestaña, mientras duermes, la EPI que te la pone de día, viene también este pintalabio, viene brillo de labio, vienen tantas, viene la cartera, una cartera lindísima, además no esas son las carteras, mire, yo tengo carteras ahí que son diferentes también de Unique, cartera negra, cartera, señores, la persona que hizo Unique, es una persona que amas las mujeres, que le encanta motivar las mujeres, que le encanta incentivar a las mujeres, gracias Rosalía Rodríguez, mi amor, felicidades para ti también, felicidades mis amores bellas, a todas mis madres, a todas las madres esas que están ahí, mis mamacitas, que están en mi grupo de contacto, que están ahí en mi Facebook querido, pues sí mis amores, este, yo te digo cómo, yo te digo cómo, tú puedes pertenecer a este equipo, tu vida puede cambiar, cada vez que una persona compra, hasta cuando tú mismo compras, y de una vez te manda Unique, un correo electrónico, diciéndote que ya te está pagando, el porciento de lo que tú invertiste, entonces, además tú te embullas, tu mente se te distrae, tú te sientes como relajada, porque es que es tanta cosa bonita, y tanta cosa bella, y tenemos nuestra página virtual, la tienda virtual que te regala gratis, en esa misma página, tú te entras, ahí te enseñan cómo crecer, esto está creciendo mucho, miren España, hay personas de España, que dan Zoom, que dan este clase de maquillaje, también tú miras cómo aprendes, miren yo no sabía maquillarme, miren ya yo hasta me pinté los ojos, me pinté los ojos, yo me veo diferente, y mira la cara, como se me ve limpiecita, mira, ahí no se ve una manchita, ahí no se ve una cosita de acné, no se ve nada, y entonces, este, es maravilloso esto, como te digo, también si tú un ejemplo, tienes que regalarle algo a alguien, que yo voy a hacer hoy día de la madre, verdad que sí, que yo voy a hacer, a Wanda Marlene y Gómez, que es madre, le voy a regalar de estos productos, yo le voy a regalar a Wanda pinta labios, yo le voy a regalar a Wanda, la máscara de los ojos, y le voy a regalar una base, porque a Wanda es madre, a Wanda Marlene y Mármol, a mi madre en República Dominicana, que yo le voy a regalar, que le voy a mandar con un hermano mío, que se va para allá, la crema antiarruga, la crema que es para la sequedad de la piel, entonces, me estoy economizando esos regalos, a una prima mía, que yo tengo aquí, que es madre también, a ella le voy a regalar, la crema de noche, el agua de rosa, y la cosa de aquí, del área de los ojos, me lo estoy economizando, le compré regalo a toda esa gente, pero la compañía, me está pagando por esos regalos, ¿cuánto ya yo tengo ahí? 68 dólares, me pagó la compañía, por lo que yo le compré a esas personas, 68 dólares, me pagó la compañía a mí, por los regalos que yo le compré, a esas madres, que yo le voy a regalar hoy, a Wanda Marlene y Gómez Mármol, le compré su pintalado, a mi prima le compré la cosa de aquí, de los ojos, a mi mamá le voy a mandar esa crema, para la piel reseca, para que se ponga un chimbacana, se le vayan las arruguitas, y así, entonces mi amor, que mejor de ahí, se te presentó un cumpleaños, le compré el regalo de ahí, una crema, una crema enfoliante, una crema para de noche, una crema para de día, un suero, un serum, un aceite, esa agua de rosa, la toallita, la máscara, un pintalabio, o dos pintalabios, sombra, base, colorete, lápiz, ya, ahí están todas las cosas, que tú puedes regalar, y la mano es para hembras, también para varones, bueno mis amores, ya yo la dejo, porque yo si me voy a disfrutar, el día de la madre, yo voy a estar con mi familia, ya ustedes saben, espero que ustedes la pasen super, espero que ustedes la pasen super, super, super bien, se me cuidan mucho, Dios me la bendiga, lo más importante es la salud, trata de mantener ese espíritu tuyo activo, trata de mantener ese espíritu tuyo vivo, mientras Dios te tenga viva o vivo, trata de mantenerte en armonía con el Señor, darle gracias a Dios por todo, porque tenemos un techo, tenemos muchas cosas, que hay personas que no tienen nada de eso, que nosotros tenemos, entonces debemos ser agradecidos, y como siempre, me despido diciéndote, que si te quiere entrar al negocio, Judy la Antigua está a tu orden, si quiere comprar algún producto, Judy la Antigua también está a tu orden, y Judy la Antigua está a tu orden, para cualquier cosa, una servidora amiga de ustedes, que la quiere un paquetón, y que le desea lo mejor del mundo, y que le agradece 100%, que ustedes siempre están ahí, muchas felicidades mi gente linda, no importa que hoy no sea, que sea Día de la Madre, pero háganse de cuenta que no lo es, como quiera yo le mando un abrazo, porque hoy solamente es Día de la Madre Dominicana, pero si tú no eres dominicana, yo como quiera te mando muchas felicidades, como quiera te doy mi abrazo, y como quiera te deseo que Dios te cuide, que Dios te bendiga, y que tu familia te respete, y que tu familia te ame por siempre, lindo día mis amores, bendiciones.